Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que debíamos sufrir nosotros la copa que debíamos tomar él la tomó los azotes la bombeteada la escupida en la cara que debíamos ver recibido nosotros tal vergüenza él la recibió en nuestro lugar las torturas que en su vida en su cuerpo él padeció estaban escritas para el hombre mientras estaba en esta tierra querido amigo los clavos que iban a atrapasar nuestras manos él los sufrió en nuestros lugares nuestros pies que iban a ser atrapasados él sufrió en nuestros lugares el costado y todo el martillo que Cristo sufrió lo hizo en nuestros lugares la sangre que él derramó es para limpiar nuestro pecado pagar tan gran recompensa la deuda que nosotros teníamos delante de Dios por nuestro pecado y rebelión el Cristo glorioso su hijo amado lo pagó en nuestros lugares es por eso que no es necesario alabó que tú te afanes o que tú pienses que recompensa voy a dar por mi alma porque aunque quisiera aunque alabó sea Dios no puede pero Cristo glorioso el Rey de Reyes el Hijo de Dios te dio la recompensa para salvar nuestra vida para salvar nuestra alma de la condenación y daros vida juntamente con él oh amigo querido tienes que entender que en él está la esperanza que en él está la vida y fuera de él todo está perdido toda esperanza alabado sea Dios cualquiera que quiera ser salvo tiene que acudir a ese mediador a esa puerta caminar por ese camino que lo llevará a la patria celestial alabado sea Dios oh querido amigo ese Cristo glorioso que murió en nuestro lugar fue el que pagó nuestra recompensa para daros vida para daros vida eterna para daros la paz que el mundo los ofrecía y nunca y nunca los pudo dar esa paz verdadera los que los gobernantes los que los presidentes han buscado año tras año alabarse a Dios a tratar un tratado de paz con naciones contra naciones un solo hombre lo hizo posible dar la paz verdadera al hombre en este planeta y ese Cristo glorioso al hijo de Dios alabado sea Dios otra vez a través de su sacrificio en la cruz del Calvario querido amigo es para que tú y yo reflexionemos y reflexionemos a lo que él hizo en la cruz del Calvario y el precio que pagó por ti y por mí la Biblia dice claramente que tú y yo somos una chaga podrida de pies a cabeza desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada bueno nosotros no hay nada nada y si no hay nada bueno nosotros como podremos alabarse a Dios la Biblia dice que pide Dios el hombre el profeta dijo que pide Dios el hombre que le manda Dios el hombre riquezas hoy en día te lo voy a pregraciar porque que el día era un sacrificio que se prestaba a Dios pero con que tú te puedes presentar a Dios que te pide Dios que recompensa o que debe de dar el hombre el rico hombre no hay nada que tú puedas dar solo él lo que te pide que haga justicia y misericordia alabarse a Dios y que hagas obra grata delante de él toda la puede ser tú y yo lo único que tú y yo podemos proceder a un arrepentimiento que él nos ofrece el perdón del pecado que él nos da y lavarlos en la sangre que él derramó en la cruz del Calvario aceptarlos como nuestro salvador como el único medio para poder ser salvo es lo único que nosotros podemos hacer querido amigo alabado sea Dios pero tanto ha sido la nureza del corazón del hombre en este tiempo mira que amigo si ha habido más generación matura de corazón arrogante y de activa hemos sido nosotros delante de Dios nada es comparable con lo que Sodoma y Gomorra dos ciudades por su arrogancia Dios mandó gran castigo nada comparable con la generación que fue reprobada en los días de Noé sabes que en la generación en los días de Noé Dios le hizo un examen y fueron hallados reprobados sabes que yo te predico esto con todo amor y dolor de mi corazón porque todo esto de esta pandemia que ha pasado Dios quiso hacer un examen a esta generación alabado sea Dios alabado y no de una de dos maneras y no solo una vez y cuantas veces el Señor me ha dicho que Dios ha hecho un examen a esta humanidad en esta villa y sabes no es eso lo que Dios haga no lo que me preocupa a mí sino que hemos sido hallados reprobados delante de Dios y por cuanto ser hallados reprobados delante de Dios los juicios no han de parar eso dice cuánto alabado sea Dios los médicos los gobernantes están buscando para que acabar una vez por todas con este virus pero Dios dice no hay que el virus acabe mis juicios no han de parar porque el pecado suyo acaba mi presencia lo que yo estoy buscando en ustedes lo que yo estoy esperando los presidentes de las naciones de todo hombre es que proceda al arrepentimiento alabado para que yo me arrepienta de tanto el mal que yo alabado han dicho que haré mira querido amigo esta generación ha sido ya la reprobada delante de él que podemos hacer no podemos hacer nada solo acudir a aquel que puede librarlo que es tener misericordia mira cuánto se ha luchado para detener de una vez por todas esta enfermedad pero que esto sea determinado una vez por todas la ira de Dios no se va a opacar oh querido amigo si entendiéramos que nuestras obras son perversas y no son gratas delante de él oh si nuestro corazón no fuera tan endurecido como ha sido si nuestra soberbia nuestra actividad y arrojancia delante de él nuestra hipopotencia que han hecho despiarlo de su camino y de equipar la mirada de aquel que nos creó de aquel que nos formó y no solo nos creó sino que cuando nos revelamos con él dio a su único hijo para venir a morir en nuestro lugar alabados y a Dios tú podrás decir cuánto es el pecado que el hombre comete y aún dice la Biblia que la tierra gime como con dolores de parto como dolores de una mujer que está embarazada ¿sabes para qué? aún la propia tierra dice que gime y tiene dolores como el dolor de un parto de una mujer porque ella misma busca ser redimida porque ella misma no soporta el pecado del hombre oh querido amigo tanta ha sido nuestra maldad delante del Dios Santo y que no tenemos nada para que ofrecer por nuestra alma nada para justificarlos a sí mismo nada que ofrecer ante un Dios Santo nada a la base de Dios que ofrecer para opacar la ira de Dios de un Dios irado simplemente puestos y actos para ir a la tal condenación eterna oh pero si tú y yo entendiéramos que el único medio y acudiéramos a Él es Cristo el que los puede salvar el que pagó la recompensa en nuestro lugar de acudir y ser salvo de la ira venidera y condenación eterna oh querido amigo piensa piensa donde vas a ir cuando mueras reflexiona que medio seas preparado para salvar que recompensa tienes para dar por tu alma piensa por un momento reacciona por un momento y que pasara si hoy si hoy la muerte viniera por mí si hoy yo muriera hoy que te acostarás oh porque nadie nadie es el sexto hoy que miles y miles están muriendo a la base de Dios en el planeta en el mundo en el mundo entero hoy alabase a Dios que un anciano en hospital ahora que un joven que un niño está agonizando en hospital en una camilla y que tú tienes en el mundo entero de la base de la base de la base de respirar y estar en bienestar de salud que pasara de la salvación por pagar nuestro precio en el mundo entero no muy lejano no muy lejano por más que quieras ver un predicador en las calles por más que quieras ver que alguien se te acerque con un tratado decirte amiga amigo Jesús te ama y te quieres salvar por más que quieras que alguien te predique esta palabra un día un día no muy lejano la verá no verá un pregonero de justicia un pregonero de este evangelio de esta palabra que se acerque así porque irán a un lugar muy lejano a la morada de Dios y por eso que dice la Biblia que gran hambre viene a la tierra y no de hambre físico para materiales sino hambre y sed de vivir esta palabra de Dios hoy que en cada esquina tiene a Dios Dios ha enviado a su pregonero para para mentirte y hablarte a su verdad para que tú puedas escapar y ser salvo amigo date cuenta que nada debemos ofrecer la salvación de nuestra alma Jesús te ama y te quiere salvar quiere darte la vida en Él está la salvación en Él la puede encantar cuántos años llevas en esa religión no has recibido esa paz verdadera todavía temes que si la muerte llega a tu vida todavía tienes miedo de que amados de Dios mueras esperanza no sé si estoy en la iglesia verdadera no sé quiero decirte querido amigo lo único que tú tienes que hacer es explicar la verdad recibir la verdad Cristo es la verdad y esa verdad te hará libre en Él está la vida y en Él está la esperanza grabado sea Dios que no puedes tener un amigo hace tiempo con alma y las mías tenemos que entregársela a aquel que nos puede salvar aquel que nos puede dar tira que es un hijo que está sentado el peligro un hijo no te gase al Señor que hoy murieres que me darás en Él no es contentado ex en él explico no es 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 no eso es lo que quiere decir esa palabra de Dios que el que cree en el no es condenado porque si crees en el Cristo la gloria entregas tu alma y tu vida a el el promete salvarte si no crees en el te has sido condenado por cuanto has rechazado y no has creído eres el único que puede salvarte y darte vida eres el único que puede a la voz de Dios librarte de la vida y la condenación eterna oh querido amigo tantos que murieron en pecado sin esperanza hoy que están siendo tormentados quisieran tener la oportunidad que tú y yo estamos teniendo si este calor no lo soportas cuánto crees que aquellas almas que están siendo tormentadas donde hay un fuego que no se apaga donde hay un tormento que no es quitado donde la sed es un tormento y es el lugar no hay nada que el hombre pueda ofrecer para salvar su propia alma ningún hombre, ningún presidente, ningún gobernante, no hay nadie el único que le ofrecería el único que le ofreció y dio esta recompensa fue Cristo Jesús en la cruz del calvario es tiempo de venir a Cristo es tiempo que entregas a tu vida al Señor antes de que seas tarde antes de que el tiempo cabe que mi amigo Jesús te ama y te quiere salvar acude a Él que detrás de vida hay esperanza tal vez puede ser para ti mientras respire puedes acudir a Cristo llévate esto en tu corazón no tardes en venir a Él porque tú sabes y conoces tienes un acta el día que naciste no nadie tiene un registro una antes del día que de morir porque si fueres días antes los preparáramos para no ir a la condenación pero miles y miles que murieron tenieron el mismo pensamiento que tú tienes que tenías largos días de vida que estabas joven que estabas robustico que tenías un bienestar que te estabas saludable que te cuidabas pero de repente vino la muerte sobre ellos a la voz de Dios y fueron el lugar de tormento y dijeron yo nunca pensé a la voz de Dios que esto se veía que la muerte vendría sobre mí repentinamente porque si yo supiera que tú si yo supiera que tú algo que tú sabes el día que de morir yo no perdí cara pero yo sé que nadie sabe el día y la hora que ha de morir es por eso que el Dios del cielo lo llama a estar preparado para el encuentro a darle y ofrecerle el perdón de nuestro pecado Cristo te ama y te quiere salvar es decir la palabra del Señor no tardes en venir a Él no tardes en venir a Él alamado sea el Señor no tardes en venir a Él 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 no tardes en ver por ver no tardes en venir entreguida el Señor no tardes en ir a Él en venir a Él y van por للay no tardes en venir a Él Eterno perdón encontré En su amor Su sangre me hizo de mí Que hay solo yo Estando destruido yo Él vino y me buscó Con sus ojos de amor Me miró Y me dio Su perdón Y desde entonces veo una luz Mi vida se transformó Hoy mi cambio Eterno perdón En Jesús encontré Su aliento me dio Nueva vida Con sus lazos de amor Me atago hacia él Y me dio Y me dio Valor Mi destino era Y me dio Morir Su perdón me dejó Vivir La sangre morir Y sufra El eterno perdón El eterno perdón Que me dio Y despertándose Veo la luz Mi vida se transformó Hoy mi cambio Eterno perdón En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús Su aliento me dio Y me dio Mi vida Con sus lazos de amor Me atago hacia él Y me dio Valor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Él es el Mesías! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!